¿Cómo ha escuchado Ana Camila? ¿Y tú? Yo la voy a estar riendo ¿Y ustedes, señor Ana? Bien, también ¿Y tú? ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! ¡Tú rías! ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! Sí, muy feliz Ya, ya, la hora es que ni Ana Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ahora te voy a caer a Calle 7 ¡Eso es un realista! Nos vemos en el programa Calle 7 ¡Ten caminas! ¡Así es! Ya, ya, vámonos ¡Uy, señorita, que hay!